Hello mi gente, Víctor y Lonel Guru con ustedes, agradeciendo a Dr. Olimpio y quienes hacen posible que esta sección deportiva llegue a todos ustedes. Ellos están en el 809-930-1111. Vamos de inmediato a los resultados del béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer los Piratas le ganaron 10 por 5 a los Rockies del Colorado, mientras que Detroit en 10 episodios superó 4 por 2 a Minnesota. 9 por 3 a San Francisco sobre los metros y favoritos los Giants ayer y Washington también lo di favorito sobre los Dodgers y tiraron un juegazo 1 por 0. 2 por 1 a Milwaukee sobre San Diego y 4 por 2 a Oakland sobre Seattle, 4 por 3 Cincinnati sobre los Cachorros y 5 por 4 Tampa sobre los Marlins, también di a Tampa como favorito. Los Yankees ayer se sacudieron y ganaron 2 por 0 ante Baltimore, mientras que Atlanta le ganó 8 por 4 a los Phillies y 3 por 1 los medias blancas a Boston. Sorpresa ahí, 2 por 1 Houston sobre Cleveland y 7 por 2 Texas sobre los Angelinos. Continuando con el baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, en el día de ayer se efectuó el cuarto partido de la final de Conferencia del Este. El cuarto no es el quinto ya, porque este fue Miami, el tercero y el cuarto fue en el TD Garden en Boston. Y decir que ayer hubo una defensa férrea de parte de los dos equipos, ninguno de los dos lograron anotar 100 o más puntos. Este mérito para Boston, que logró ganar ese partido allá en el FTX Arena de Miami y pone la serie ahora 3 a 2 a su favor. 93 por 80 fue el marcador. De hecho, las líneas habían dado 206 y entre los dos equipos apenas hicieron 173 puntos. Ya ustedes lo saben, el próximo partido en Boston, en el TD Garden, también las líneas se presumen que van a estar bien cerradas. Y en ese tenor también ir a favor de Boston, que juegue en su casa y es un equipo más completo debido a la ausencia de Butler y de Hero en el roster del Miami Heat. Así que contra la pared Miami ahora y vamos a ver qué pasa. En el hockey sobre hielo ayer también había un partido en overtime. El equipo de San Luis Blue le ganó 5 goles por 4 a Colorado Avalanche. 5 goles por 4 gana en overtime. San Luis Blues a Colorado Avalanche. Soy Víctor Nilonel Gurú. Mantente conectado a mis redes. Entonces, búscame como Víctor Nilonel o Becorta Chiquita Niloni o también el Gurú Sport RD para que estés al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Mantente conectado, no te pierdas y ya lo sabes. Bye, bye.